Hola, ¿Sabías que YouTube es la segunda red social más grande del mundo? Y es el segundo buscador después de Google. Además de ser una fuente de tráfico de web inagotable. De hecho, YouTube recibe en promedio más de 100 millones de visitantes al día. Increíble, ¿verdad? Pero también se genera más de 10.000 horas de video cada minuto. De hecho que existe mucho contenido y competencia en ello. Recuerda que el 85% del contenido que se consume en la red es contenido audiovisual, y es algo que no puedes dejar de pasar. Aquí te presentaremos los 7 consejos para crear tu propio contenido y tener más de 30 o 100 suscriptores en menos de una semana. El motivo está claro, los videos educan, informan y entretienen. Son fáciles de consumir y de compartir. Por ello es importante entender YouTube y plantear una estrategia para ello. Veamos el primer item, el contenido. Es importante aquí establecer lo que realmente quieres generar como contenido, y usualmente está en función a tus gustos y aficiones. Por ejemplo el fútbol, quizás la moda, viajes o ciencia, o quizás juegos. Lo importante aquí no solo es hacer contenido, sino también disfrutarlo. El mercado. Lamentablemente este item si es cruel, lo digo a ciencia cierta dentro de mi experiencia, ya que a veces noticias de ciencia realmente no tiene mucha acogida en estos tiempos. A diferencia de noticias de espectáculos, chismes o juegos, mientras un video de ciencia bien creado puede tener pocas vistas en su primer lanzamiento, uno de los espectáculos, rumor o chismes, colgados en el momento justo, usualmente tiene más acogida. ¿Y por qué es? Porque el cerebro humano siempre tiende a la curiosidad. Estrategia. Precisamente aquí es donde mezclamos los dos items, lo que te gusta hacer con la forma como promueves tus videos. Por ejemplo, puedes hablar de cómo crear o implementar algo, pero no deberías hacerlo muy técnico, sino de crear una expectativa al inicio y hacer tu video de forma más simple posible. Es como una entrevista. La primera impresión es la que siempre cuenta. Si las personas al inicio no entienden o se aburren, simplemente cambiarán de video rápidamente. Aquí es donde debes de hacer que el video se convierta en una trama o una novela. Siempre hacer preguntas o añadir preguntas de curiosidad que el cerebro humano necesita. Redes Sociales. Aquí es importante tener dos cosas bien fortalecidas. Tu red de amigos o contactos, ya sea por Facebook o por Twitter y los que sí siguen. Y es aquí donde es donde debes empezar a promover tu contenido. Es como por ejemplo preparar tus alimentos, vender a tus amigos y desde aquí empezar el efecto multiplicador, ya que ellos son los que van a compartir y recomendarte. Los horarios. Es importante y está en función también a tu mercado, decidir cuándo y dónde se conecta. Por ejemplo, si tus mercados son jóvenes, es usual que usarán el móvil y suelen conectarse por las mañanas y noches. Si tus mercados son gente mayor, lo harán siempre por las noches. La interacción. Es importante aquí responder todas las consultas de una manera cordial sin entrar al conflicto. Lo peor que puedes hacer es discutir con las primeras personas que comentan. Recuerda que el cliente siempre tiene la razón, pero también sutilmente puedes hacer que puedan entender un comentario tuyo. Simplemente así nos utilizan las cosas. Bueno, veamos acá un ejemplo en nuestro caso. Vamos a ver la página que hemos creado para el proyecto que se llama La Chompita Roja. Lo buscamos en el navegador de YouTube y es importante acá estar ubicados primeramente, ser encontrados. Segundo, dar énfasis al detalle o la descripción de una manera muy sencilla. En tercer lugar, enfocarnos mucho en el logo. Un logo que sea muy sutil y aparentar mucha simpleza. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 14 videos colgados. Ahora veamos la red social que hemos creado. Hemos creado dos, Facebook e Instagram. En el caso de Facebook hemos creado una página en particular y asociado a nuestra red de contactos. En este caso vemos que nuestros amigos y contactos respondieron muy rápidamente, generando 108 suscripciones. En el caso de Instagram, ya que no soy muy asido al Instagram, pero es necesario hacerlo. En nuestro caso, el Instagram sí fue creado de forma aleatoria y vemos que rápidamente en función de nuestros videos han generado suscriptores. Es importante también apoyarnos en la herramienta de YouTube. Por ejemplo, YouTube tiene una herramienta llamado estudio que te da a ciencia cierta el estado y actividad de nuestro canal. Por ejemplo, los suscriptores, la cantidad de vistas. En este caso, por ejemplo, este canal tiene menos de una semana y ya tiene 30 suscriptores. Es importante también analizar la analítica, revisar siempre los comentarios a través de esta herramienta y responderlo, como lo menciono, rápidamente y con la mayor cordialidad posible. No es posible de repente que un comentario que esté a una semana sea respondido después de dos, por ejemplo. Es importante también ver la analítica. Por ejemplo, nosotros lanzamos este canal y rápidamente tuvimos éxitos y picos inmediatos. Vimos que ya tenemos más o menos 2.400 vistas, perdón, 5.400 vistas y ya casi 30 suscriptores, debido precisamente a las estrategias que nosotros planteamos. Es decir, saber cuándo postear y cómo postearlo. En nuestro caso, hemos generado contenido netamente en función a noticias, por un ejemplo, por decirlo así. Pero ustedes pueden tener un ejemplo en particular en función a sus gustos y contenidos. Netamente este canal será enfocado a ciencia y estrategia, pero para efectos de esta prueba y para ver que el efecto funciona, hemos creado este tipo de contenido y efectivamente funciona. Entonces vemos que, por ejemplo, el tema de investigación de proyectos es algo que ha sido exitoso y por lo cual nos vamos a enfocar a ello. Es por eso que su estrategia inicial siempre tiene que ser como vídeos de prueba. Vídeos muy alentadores y muy producidos en el sentido de que tienen que ser muy estratégicos. Al inicio, sugiero probar con vídeos de cualquier índole, pero de cada ítem que ustedes manejen. Y es importante también analizar y ver qué redes de suscriptores son las que ven el contenido. Pueden analizar también la ubicación geográfica. En nuestro caso está muy asociado en nuestro país. Y es importante también analizar, por ejemplo, los sistemas operativos. Por ejemplo, se ve que en esa época, bueno, lamentablemente la cuarentena, se ve que mucho contenido es visitado desde un celular. Entonces, hacer un contenido de repente para un monitor o un televisor muy grande con mucho detalle, no se va a poder apreciar en un móvil. Entonces, todos estos factores es importante aprender y aprender en base a los errores. Errores que tranquilamente lo puedes cometer y tienes la libertad de hacerlo. Pero recuerda, la mejor forma de aprender es equivocándose. Bien, hasta aquí este vídeo de introducción. Realmente yo de ahí en adelante voy a compartir muchos vídeos de estrategia para que ustedes puedan aprovecharlo. Bien, no se olviden de suscribirse a este canal y si es que les ha gustado este contenido, dale like y compartirlo con sus amigos. De antemano, muchas gracias por visitarme y por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal!